Por favor, ¿cómo estás, Casimira? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Alan, ¿cómo estás? Siga por acá, por favor, tome asiento. Ahí está, tome asiento. Muy cómoda. O sea que hoy voy a ser tu co-conductora. Encantada aquí, en Rilis. Me encanta esto porque yo, a ver, mira, yo sentado acá, hecho al formal, y Casimira no. O sea, yo, ¿por qué no puedo estar igual que ella, así? Por favor. Bien lejos. Súper lejos. Nos hemos enojado con Casimira. ¿Cómo? Estoy dolido, me siento afectado emocionalmente. Nada que ver. Música tristeza, por favor, porque, porque casi. No, porque cuando estuvo aquí, casi, yo la saludé, casi, casi, casi la saludo. Nada, mentira. Me saludaste, me saludaste. Aquí con Alejandro. Y yo le invité cordialmente a que ingrese y ella me dijo, no. Con esa negativa me quedé durante todos estos días. Y ahora la veo en La Paz y está en el set de Ril con Alambrito. O sea, por crepino. No sé que todavía, todavía podemos contar algún chiste. ¿Será que Casimira tiene algún chistecito por ahí? Qué chistecito. La producción me dice, no sé si... A ver, qué chiste, qué chiste, pobre. Hay un chistecito así de chapacos. ¿Qué chapacos? No me acuerdo ninguno ahora, pero... Qué barbaridad, soy pésima. Yo arranco uno, yo arranco uno de chapacos. A ver, arranca uno. A ver, a ver. Sí que se ofendan mis amigos chapacos, los adoro, me encanta Tarín. Sí, por favor, por favor, porque yo soy la primera en ofenderles. Dice que dos chapacos estaban al frente del cementerio general de la ciudad de La Paz. ¿Ya? Tomando el heladito de canela tradicional con empanada de queso, ¿no? Y dice, oye, cumpa, es esto, paseño, mierche, que son sonsos, ¿no? ¿Por qué cumpa, le dice tanto? Mira, a ver, tan grande han hecho la puerta del cementerio, tanto cemento han gastado, le dice, vos eres el opa, le dice, ¿por qué? ¿Por dónde crees que han metido la iglesia? Dicen cualquier barbaridad, increíble, hermano. Se me viene a la mente, dice que había un manicomio en México y la gente, claro, tenía temor de pasar por ahí. ¿Ya? Manicomio, le decían, ¿no? Entonces uno se animó y dijo, no, pero ¿por qué voy a tener miedo de pasar por el manicomio? No pasa nada. Entonces pasa y en eso, claro, sale una mano y es así, lo agarra al pobre hombre del pelo, ¿no? Entonces lo jaloneaba y el señor empieza a gritar, empieza a gritar, loquero, loquero. Porque claro, en México a los manicomios les dicen loqueros. Loqueros, ¿ok? Entonces dice que el loquito, que era boliviano, no entendía y le decía, mire, aunque me quera, yo lo mato. ¿Qué pasa? Abreme la mano, pero no tanto, casi cerradita, casi, casi cerradita nomás. Eso, eso. Los que no saben leer, así extender, yo casi cerradita. Vivo por aquí, un nuevo programa, te va a ir muy bien, excelente. Tu primer comida va a ser, Chairo va a ser, la sopeta. Chairo. Ustedes están diciendo que el lunes comienza con Chairo. Sí, comienza con Chairo. Nuevo presentador, así que nada de que nos vaya a presentar mi programa. Nada, Casimira se queda presentadora en el estudio de Rila Paz, ¿no es cierto? Así es, cierto. Vamos a mandar una nota. Ya. Primero hablo yo, le paso la bolita y usted al final la palabra. Muy bien, muy bien. Ya, usted hizo una nota y listo. A ver, salimos del escudo a nosotros. ¿De dónde? Vamos a fingir que estamos en el programa. ¿Listo? Ya. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi querida Casimira, ¿cómo estás? Hola, mi querido Alambrito. Todo bien, todo muy bien. Hoy empezamos la tarde de miércoles, ¿no? Hoy día empezamos la tarde de miércoles. Pero no me quiero reír, pues Alambrito. Quiero que se porte un poquito más serio. Bueno, pues, mi querido Alambrito. Me lo llevo la sangre. Es que no puedo bailar así, además. Ya, ya, otra vez. Un poco descoordinado. Más serio del escudo. Está un poco descoordinado para bailar. Vamos. Vamos, como Rila. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengo ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Esto qué es Rila? No, ya, 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 ya. Un término medio. Un término medio. Busquemos un término medio. A ver. O sea, estamos en el caso. Vamos, a ver si va. Estadora y ya, como productora. Ya, vamos. Ya, vamos, vamos. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengo ustedes muy buenas tardes. Casimira, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Alambrito? ¿Por qué se quiere decir? No sé. Pero bueno, me encanta el programa. La pasé bomba. Y suerte, chicos. Mándale la nota. Al igual que ustedes. ¿La nota de? La nota. A mí, a mí, a mí. Sigan, sigan. Ah, mando la nota, entonces. Vamos a pasar la nota. Un besito, chicos. Sí, sí. Chao.